Y también ha retratado cantantes de otro género. Por ejemplo, la que hoy nos ocupa, que es Paloma Campasilio. Paloma Campasilio, que ha sido bailarina, ha estudiado filosofía en letras, en fin, es una mujer muy culta. Pues exactamente eso es lo que yo me sorprendió de Paloma Campasilio. Fijaros que Paloma Campasilio es una mujer muy cultivada, muy cuidada. Una mujer que de alguna forma creo que se ha ido cultivando, pero poco a poco. Que ha estudiado incluso lo que es su forma de... hasta su propio físico. No solamente en una cuestión de su propio arte, sino en su propio físico. Pero matizando en la estética. Yo pienso que es una mujer que ella misma ciertamente se ha ido haciendo. Y además ha puesto su punto de mira en lo más alto. Que es un poco ese estilo hollywoodense de los años 40, 50. Yo cuando la conocí, por primera vez, fue en su casa de la Florida, a las afueras de Madrid. Y la verdad es que me resultaba una mujer siempre, cuando la veía en pantalla, fría. Una mujer un poco etérea, distante. A pesar de que... Ahí la tenemos en este momento. Justamente, ese es el retrato. Ese es el retrato de Antonio Montiel. Ese es el retrato que le pinté. Como veis, sobre todo, ahí he querido imponer la fuerza en la seducción de la mirada. Porque eso es una de las cosas que me sorprendió muy gratamente en Paloma. Que es una mujer que sabe seducir muy bien. A pesar de que es una mirada bastante abierta. Es decir, no es una mirada entornada, que normalmente es lo que hace que la seducción sea mayor. Sin embargo, es una mujer con muchísima fuerza. Una mujer, además, que sabe, digamos, cuál es el punto, su punto de mira. Es decir, ya lo cuento... Y ese labio superior que tiene ella tan fino, ¿tendrá algún significado desde el punto de vista psicológico, pictórico? Pues, sí, pues yo creo que desde ese punto de vista lo que la hace es bastante calculadora. Es decir, es una mujer calculadora, es una mujer un poco fría. Por eso os decía que sabe perfectamente modelarse a sí misma. Sabe lo que quiere, sabe a dónde va. Y eso es una de las armas que ella tiene, digamos, en su haber para poder ir consiguiendo metas en la vida. Yo creo que quizá ella hace años, antes de entrar en el mundo de la canción, jamás pensó llegar tan lejos como ha llegado. Hay otro aspecto que en el retrato que tú la hiciste, esa Paloma, no aparece muy destacado. Y es los lóbulos tan enormes que tienen las orejas. Tiene una oreja muy grande. Muy grande, ciertamente. Y que la hace muy atractiva. Efectivamente, sin embargo, es muy dada a utilizar pocas joyas, pero sin embargo pendientes grandes. Pendientes grandes. Es por eso que en el cuadro, además, también, se le ve la oreja... La cuenta Antonio como el fijo. Totalmente. Bueno, estás en todo, ¿eh? Estás en todo, eres un psicólogo extraordinario. Es que yo veo una mujer y la fotografía enseguida. Enseguida, ¿no? ¿Cuántas horas tardaste en retratarla? Pues lo hicimos en cinco sesiones. Fue hecho. Y fue, además, en un verano. Me encantó, además, conocerla. La verdad que es que me encantó. Es decir, ha sido una de las mujeres que más me ha sorprendido, porque... Eso interiormente tiene mucha... Totalmente. Mucha renta. Es una mujer bastante espiritual, una mujer que se... que se... sabe perfectamente hasta dónde puede llegar. Y eso es lo que realmente me sorprende y, además, me gusta de una persona, ¿no? Y, en este caso, de una mujer como Paloma San Basilio. Y se quedó contenta con su retrato, imagino, ¿no? Pues muchísimo, mucho. Le gustó muchísimo. Además, tuve unas... con este cuadro... ¿Y era Paloma de esas que se levantan para ver cómo va el cuadro? No, no. Paloma es una mujer paciente. Paloma es una mujer... Dejó que el artista cumpliera su obra. Totalmente. Totalmente. Sin... Además, es tremendamente... Sin esa curiosidad que... Sí, sí, sí. Que tienen muchas que tú lo sabes, ¿no? Sí, sí. Ella es tremendamente respetuosa y, además, es una mujer que sabe también de arte, que ha estudiado... Digamos que se puede hablar con ella, no como en el caso de otras muchas, que es más difícil. Sí, pero que yo te oí, habla muy bien de como San Basilio y dice otras muchas y ya no... Antonio, eso es muy diplomático, ¿eh? No dice nada, hombre. Claro, no quiero que las demás se disgusten tampoco, ¿no? Y, aparte, además, la gente yo creo que hay que aceptarla tal como es. Incluso intentar, dentro de lo que hay, pues ver lo mejor de cada persona, que es lo que yo intento hacer, además, con mi retrato. Oye, sin comprometerte, ¿tú crees que por lo que tuviste esa paloma, por la mirada que tiene, por las horas de sesión, que es íntimamente un ser humano feliz? Yo la veo que es una mujer, digamos, que está siempre descontenta consigo misma, justamente. Eso es lo que yo comprobé. Una mujer descontenta, una mujer que, de alguna manera, va abarcando cada día algo más, algo más. Con lo cual, eso significa que hay una cierta insatisfacción en su persona. Yo creo que sí, ciertamente, pero... Julián, qué barbaridad, ¿eh? Ciertamente, yo eso también lo he percibido, perfectamente. A pesar de que ella intente dar una imagen como ya muy asentada, como muy feliz, yo creo que, en el fondo, hay una cierta insatisfacción en su persona. Sí, yo creo que lucha por una búsqueda todavía. Justamente, justamente. Pero que la búsqueda, quizá, a lo mejor la busca afuera y, a lo mejor, el problema está adentro. Es decir, hay veces en que intentamos buscar poner los puntos de mira en el exterior, cuando realmente la importancia y donde podemos aclarar verdaderamente nuestra problemática es en el interior. Una curiosidad, ¿ninguna llora cuando estabas haciendo el retrato? Pues no, la verdad que no. Lo que pasa es que sí hay en un momento determinado que se ponen más nostálgicas por cosas de su pasado. Ten en cuenta que, a lo largo de las sesiones, no es la misma la persona que cuando ya lo hemos terminado. Es decir, digamos que hay una especie como de... Porque tú hablas mucho con ellas. Claro, voy hablando. A medida. Exactamente. Para que vayan relajándose. Totalmente. Y para penetrar dentro de ellas. Lo que es para poder captar verdaderamente su personalidad. Por eso te digo que no es lo mismo la primera sesión que, a medida que vas retocando milímetro a milímetro lo que es el cuadro, no es lo mismo. Incluso el retrato va cambiando. Comienza, a lo mejor, con una expresión y terminas completamente con otra. Con otra. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por esta pincelada de psicología y pintura que nos ha dado de estas mujeres famosas, algunas folclóricas, otras cantantes. Y, por cierto, la próxima semana... Pues la próxima semana tenemos a Ana Belén, que tampoco es folclórica. A Ana Belén. Justamente. Está muy bien. Un personaje muy interesante. Justo. Como muy interesante está siendo el programa de hoy, pero tenemos que hacer una breve pausa para enseguida...